¡Suscríbete! ¡Suscríbete! material así para en redes sociales y bailando. Vámonos con alguien que tiene el apellido Gee, no es Laura Gee, sino Becky-G. ¿Qué es una becky? Becky-G Es una mujer compactita, pero muy bonita. La mujeres más bonitas del mundo son chiquitas. ¿Qué? Sí, sí, nos son. Ahí está nuestra Tabata-Zalil. ¿Está playing? Yo no soy tan chiquita, ¿no? No, nuestras conductoras son chiquitas. Luego en televisión piensan que miden dos metros, pero... No somos tan chiquitas. Yo lo único que voy a decir sobre esta foto es... ¡Qué tonto fui! ¿Sí? Sí, la gente puso a investigar, hubo ahí un que verlo. Hubo algo entre Becky y... Mira, oye, William, deja de verla ya, William. Pero todavía te sigue provoqueando, ¿verdad? Todavía me sigue provocando, pero ya no. Ya ha llamado, ahora que está de moda lo de llamar a la ex. ¿Desde calentado? No, un día pasó algo ahí raro y no, ya no. Imagínate qué hermosa pareja los dos. ¡Qué bonito! Y ir paseando por Miami. Vamos con Sara Kohan. ¿Perdón? ¿Qué? Sara. Oigan, ¿tapen eso? Quítate, William, me llévala también. Dios mío. No, es que trae su bikini, pero no se le ve, es invisible. No. ¿Esta es la ex del chicharito? No trae bikini. ¿Tiene el chicharito aquí, mira, ahí? No, bueno, o sea, pero lo bueno es que ahí le taparon un poquito y se ve nada más como que entre sombras. Oye, no lo puedo ni amar. Qué buena foto, ¿eh? Yo creo que me lo impriman y me hagan una playera con esta foto. ¿Se puede, eh? ¿Se puede? Sí, por favor, ¿eh? Sí, aparte no se le ve. Felicidades, Sara Kohan. Oye, una pregunta. ¿Por qué a María Levy le blorean las pompis y a ella no? Eh, no sé. Porque es más artístico. Yo creo que hasta el algoritmo de Instagram dice, no, esto no se puede arreglar. No, déjenlo. Esto es demasiado. Esto es un regalo para todos. Un regalo divino. ¿Quién sigue? Vamos con Karime, mi amiga Pinter. Ahí está. Sí, es nuestra Kardashian, la verdad. Porque también es empresaria, tiene su podcast, línea de maquillaje. Los labios son Kardashian también. O sea, trabajadora la Karime. Sí, sí, y aquí nos demuestra que no se requiere mucho presupuesto para hacer una buena foto. Unas sábanas ahí, mi rollo. Unas sábanas colgadas. Bueno, bueno, pero un buen fotógrafo. Bueno, eso sí. Eso sí, hay que invertirle en el fotógrafo. Y un cuerpazo. Y un pelazo, ¿eh? Un pelazo tiene. Pelazo, cuerpazo, pelazo, todo. Eso. La amamos, la amamos. Ahí está, la embajadora de la putivuelta que tanto le dice ella. Vamos con una gran embajadora de Only Fans. Bueno, Sergio es muy fanático de ella. Ahí está. ¡No hay día! ¡Á! ¡Andale! ¡Hola, Noelia! ¡Ah, no! Muy bien, ¿a dónde vas? ¡Eh! ¡No te vayas, Noelia! ¡Eh, regresa! Pensé que traía un traje rosa, se los juro. ¿Por qué está bicolor? No, es que es la luz. Es la luz como rosa. Ahí ya está bicolor, fíjense. No, es que tiene una... Ah, tiene medias, tiene medias. Panties. Ah. Sí, trae medias de la cintura hacia abajo. ¡Sale para allá! Ahí está. ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Sale para allá! ¡Eh, eh, eh! ¡Ciérrale la puerta! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Noelia se va y dice... Yo soy candela, soy una llamada. Arriba rosa, de la mano bien arriba. Arriba, arriba, de la mano bien arriba. ¡Viveri! ¡Sí! Muy buenas tardes, gente bonita en casita. Esto se llama Dilo con sonidos. Recuerden, no puede hablar, no puede decir palabras, no puede moverse, solamente sonidos. ¿Cuántos somos? Vamos a iniciar por el... Falta uno más. Falta uno. Falta uno. ¿De este lado? A ver, desde el lado. El gran Ricardo. El gran Richard. Richard. ¿Tú vas a adivinar? Adivino. Vamos a iniciar por este equipo, mi querísimo equipo. Iniciamos. ¿Quién va a adivinar de ustedes? Es el favorito. Mucho gusto. Ok, hay favoritos. Hay favoritos. ¿Qué te sientes en ese señor aquí? Yo soy del pueblo de esta palabra. ¿Qué? Ok. Preparados, tienen un minuto y medio. ¿Es correcto? ¿Es ganando mucho? ¿Ya le empieza? ¿Un minuto y medio? ¿Perfecto? Vamos a iniciar. Sonido, sonido. No puedes acabar. Ok. Décimo. Un, dos, tres. Un claxon. Bien. ¡Cámbiale! 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 ¡Gol! Gol. ¡Público! ¡Público! ¡Hola! ¡Porra! 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 ¡Es un estadio! ¡Estadio! ¡Póngamela! Ok. Tren. ¡Pipipi! ¡Pipipi! Tractor. Tractor. Tráfico. ¡Pura cabeza! Tráfico. Autopista. ¡Trail! ¡Grito! ¡Bien! ¡Claxon! ¡Tráfico! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bándale! ¡Lluvia! ¡Bien! Sin actuar. Sin actuar. ¡Sí! ¡No fue! Trac, 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 trac. ¡Goteo! Trac, trac, trac. Agua. Agua abierta. ¡Reloj! 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 ¡Tac, tac, tac! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Tacones! Está bien difícil eso. ¡Descanso! ¡Sueño! ¡Suspiro! ¡Suspiro! ¡Relajado! ¡Placer! ¡Placer! ¡Masaje! ¡Ah! ¡No! ¡No cuenta! ¡Cinthia hizo atrás! ¡No cuenta! ¡No cuenta! A ver, ¿a quién? ¡No, ruido! ¡Pah! ¡Caroteca! ¡Pah! 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 ¡Pelea, pelea! ¡Pah! ¡Deja de estar! ¡Karate! ¡Karate! ¡Golpe! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ya, ya, ya! ¡A ver, la de Cintia no cuenta! ¡Eh! ¡La de masaje no cuenta porque Cintia atrás de ti estaba haciéndole así! ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Fue casualidad que sentí que estaba muy estresado! ¡Diez segundos para que nos pasaran las... ¡Ah, no! ¡Qué mal, eh! ¡Fueron tres! ¡Solamente tres las que adivinaron! ¡Tres! ¡Solo tres! ¡No voy a adivinar ninguna! ¡Fueron tres! 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 extraterrestre, alien, fuera de este mundo, espacial. Extraterrestre, ¿qué es? No paso. ¡Extraterreano! Plaza, Plaza de Toros. Plaza de Toros, público, torero. Volcán. Refresco. Volcán, cerveza, cerveza, refresco. Nueve, ocho. Despegue, despegue, cohete. ¡Bien! Y con números. No puede decir números. Dale, Lau. No cuenta. No voy a ver. ¡Ya! Caballo, caballo. Caballo, yegua. ¿Qué es eso? ¡Charro! A ver. Tren. Tren, frenos. Canta, canta. No sé, paso, paso. No sé. ¡Televisión! ¡Tiempo! 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 Señores, señores. ¡Eh, no la vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oigan, era un infundiado. ¡Era un infundiado! ¡Era un infundiado! ¡No, no! ¡El refresco! ¿Cómo era que un marciano es lo mismo que un extraterrestre? ¡Oye, cómo haces patada! No, yo solo creo que sea marciano 3-3, honestamente. Eso es lo difícil. La de marciano 3-3, sí, es extraterrestre. Oye, pero ¿se puede ganar? El masaje solamente le hice así a mi compañero. O sea, no puede que me quiera la tienda. ¡Muy bien! Entendamos al equipo. El equipo es el equipo favorito. Y tuvieron un infiltrado. Hubo un infiltrado, ¿eh? Gracias.